Una vez que se da el proceso de la duplicación del ADN, ya la célula puede multiplicarse, puede reproducirse a través de un proceso de división celular denominado la mitosis. En el proceso de mitosis, partiendo de una célula, se van a generar dos células exactamente iguales desde el punto de vista del ADN, de la información del ADN que va a contener. En el caso de los procariontes, donde existe solamente una molécula de ADN, es relativamente sencillo seguir el proceso de mitosis, pues simplemente se da la duplicación de su ADN. Ahora en una célula se van a conseguir dos moléculas de ADN e inmediatamente empieza a darse lo que llamamos la citocinesis, que es la división del citoplasma, es decir, esto se dividirá a la mitad, de tal manera que va a generar dos células, cada una de ellas con una molécula del ADN. Partiendo de una célula de procariontes, se generaron dos moléculas de procariontes. Es un tanto más complejo en el caso de los eucariontes, ya que en los eucariontes existe más de una molécula de ADN, y cada una de esas moléculas de ADN es lo que vamos a llamar un cromosoma. El cromosoma no es más que una secuencia lineal de genes, donde cada uno de los genes tiene una codificación especial, tiene un mensaje particular para generar una proteína que pudiera ser una enzima. Por lo tanto, esta sección del ADN generará a través de la lectura de la propia célula una enzima, el gen 2 generará otra, el gen 3 otra y el gen 4 otra. No necesariamente enzimas, también pueden ser proteínas desde el punto de vista estructural. En la mayoría de las células eucarionticas, de cada cromosoma se tienen dos ejemplares. Es lo que llamamos un par de cromosomas homólogos. Si viésemos el gen 1, 2, 3 y 4 que están ubicados en este cromosoma, él tendrá su contraparte, generando entonces lo que llamamos un par de cromosomas homólogos. Si tenemos otra serie de genes en otro cromosoma, existirá otro cromosoma con información para los mismos genes, generando otro par de cromosomas homólogos. En todo cromosoma se va a ubicar una sección que es llamada centrómero. Es una secuencia particular que no pertenece a ningún gen y el centrómero es cierta constricción que va a generar morfológicamente lo que llamamos las cromátidas del cromosoma. Es decir, vamos a tener que una sección del cromosoma es esta cromátida, una sección es esta cromátida partiendo del centrómero hasta el extremo es la cromátida. Así tendremos en este cromosoma una cromátida que va desde acá hasta acá y otra cromátida que va desde acá hasta acá. Así para el par de cromosomas homólogos. El centrómero va a estar encargado también que en el momento de la duplicación del ADN las dos moléculas no van a estar completamente separadas, van a quedar unidas a través del centrómero de una manera parecida a lo que estamos viendo acá. Todo esto sería una molécula del ADN y esto sería la otra molécula del ADN después que la molécula original se duplicó. Igualmente todo esto es una molécula del ADN, todo esto es otra molécula del ADN. Dicho esto, expliquemos el proceso de mitosis. Es un proceso en el cual se van a identificar cuatro fases. La etapa de la profase, la metafase, la anafase y la telofase. En la profase se van a dar una serie de eventos donde primeramente se van a condensar cada uno de los cromosomas, se van a enrollar sobre sí mismos, por lo tanto van a ser mucho más evidentes al microscopio. Adicionalmente a esto se empieza a desintegrar la membrana nuclear y se empieza a formar lo que se denomina el uso acromático, que es una serie de fibras. Uso acromático también llamado uso mitótico. Una vez que se desintegra completamente lo que es la membrana nuclear, quedan los cromosomas en el citoplasma y se van a formar en ellos unas estructuras proteicas, una por cada una de las moléculas de ADN. Ya dijimos que esto era una molécula del ADN, esta era esta estructura proteica, esto es otra molécula del ADN, cada una con su estructura proteica. Empiezan los cromosomas a avanzar hacia el ecuador de la célula y en el momento en que están totalmente colocados en ese sitio central es que hablamos de que se ha completado el proceso, la etapa de la metafase. Posteriormente, cada una de esas fibras del uso acromático o del uso mitótico que ha tomado a cada cromosoma por estas estructuras proteicas llamadas cinetocoros empieza a llevarlas hacia los polos de la célula. Véase que la célula originalmente tenía dos pares de cromosomas homólogos, es decir, cuatro cromosomas, aquí pues tendremos que cada uno de los usos acromáticos está tomando los dos pares de cromosomas. Aquí vemos uno de los pares y aquí vemos el otro de los pares. Es decir, cada uno de ellos está llevando hacia el polo la misma cantidad de cromosomas, la misma cantidad de moléculas de ADN. Lo sigue llevando hacia los polos, eso es la anafase. Inmediatamente se empieza a dar la otra etapa que es lo que llamamos la telofase. Se empieza a generar una membrana alrededor de esas moléculas de ADN que es justamente lo que va a estar formando la membrana nuclear que va a delimitar el nuevo núcleo de la nueva célula. Lo que es el uso acromático se empieza a degradar, ya no tiene ninguna función en la célula y empieza además de eso a darse la división de el citoplasma de tal manera que se van a generar dos nuevas células. Cada una de esas células va a generar ahora entonces un núcleo con la misma cantidad de moléculas de ADN que tenía la célula que sufrió la mitosis. Partiendo de una célula se generaron dos células exactamente con el mismo contenido de ADN dentro del núcleo.